El poder de la tarde con César Medina Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido al poder de la tarde y hoy es lunes, lunes 19 de enero del año 2015, bienvenidos al poder de la tarde, su revista Vespertina, donde aquí encontrará las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional y hablaremos de todo, política, económica, sociales, cultura, farándula, deportes, un compendio de todas las informaciones que se vierten a nivel nacional e internacional. De inmediato nos vamos al informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, ¿Qué nos dice la ONAMET en su más reciente informe? A propósito de que en el día de ayer, en este fin de semana, hubo algunas lluvias precisamente en todo el territorio nacional y las brisas agradables también en todo el territorio nacional. Ahora, las condiciones son de estabilidad sobre el país de acuerdo al más reciente informe de la ONAMET. Las condiciones del tiempo se mantendrán sin cambios apreciables. En las próximas 24 horas, el viento del noreste arrastrará campos nubosos hacia el territorio para que en horas de la tarde y primeras horas de la noche ocurran lluvias débiles de corta duración hacia las provincias de Barahona, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samana Duarte, Sánchez Ramírez y Monte Plata. Análisis realizados a los modelos numéricos de precipitación ponen en evidencia el poco contenido de humedad que existe en la atmósfera que cubre la República Dominicana para que mañana martes, no obstante, no se descarta la ocurrencia de lluvias débiles de corta duración sobre las regiones noreste y centro del país. Sistema frontal sobre la porción central de Cuba moviéndose lentamente hacia el este y el sureste. Se espera que este sistema frontal se ubique próximo a la costa norte del país el martes en la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables siendo frescas en zonas de montañas y localidades próximas a la costa norte debido a la época del año y el viento del noreste. Temperaturas máximas 28 y 30 grados, mínimas 20 y 22, condiciones de estabilidad sobre el país, temperaturas agradables o frescas durante la noche. Ese es el más reciente informe de la ONAMET y como ya les decía, hoy es 19 de enero. Segurísimo que Lorena y Solano no tienen una historia con relación a este día. Así es y yo voy a empezar con una que para mucha gente dirán, caramba, ¿y por qué será? Primero, buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en El Poder de la Tarde, hoy lunes 19 de enero, que un británico, un británico en el 2005 hizo un estudio matemático donde denimitaba y decía que el tercer lunes del mes de enero se convertía o había una fórmula que él hacía que era el día más triste, más deprimido del año, de todo el año. Y ustedes preguntarán por qué hoy puede ser el conocido también como Blue Monday, es el día más triste de todo el año. Bueno, esto es un fenómeno de la pseudociencia, un término sui generis de este británico, de este día más triste del año que hoy justamente cumple ya 10 años de haberse empezado a conmemorar o a celebrar desde el pasado 2005. Todo empezó con esto, un puro estilo de llamar la atención y decir, cuando empezamos el año empezamos con una cantidad de metas y proyectos, voy a empezar el gimnasio, voy a hacer una nueva carrera, voy a cambiar de trabajo, voy a conseguir un ascenso. Al día de hoy, ya casi 20 días del primer mes, cuando todavía vemos que muchas de esas metas no las hemos iniciado, que todavía hay cosas que no se han tejido, empezado a formar, que el sueldo de los que cobran cada 30 días, se le acabó lo que le quedaba de la contingencia de diciembre, tiene deudas por los regalos y los compromisos que adquirió en diciembre y todavía le falta esperar 10 u 11 días. Entonces, este científico que puso una fórmula, la fórmula está en inglés, por eso no la voy a mencionar, pero la gente que la pueda buscar, la puede buscar en internet, en Google, donde lo delimita el por qué hoy es el día más triste del año. A esto yo solamente puedo decirle a este científico y a toda la gente que si usted se siente un poco triste, porque tiene problemas económicos, porque todavía no ha empezado a emprender sus metas, ha conseguido ninguno de sus proyectos, relájese, cójalo suave, piense que la vida es hermosa por cualquier lado que usted la vea y sea optimista, sea positivo. Olvídese, yo no creo mucho, mírala ahí, mírala ahí, la buscó nuestro deco aquí, The Weather, el tiempo, las deudas, el tiempo sin las navidades, puede que pasaron las navidades. The Weather, hay que decir que la primera weather es el clima. Clima, clima, exacto, yo lo dije como aquí, el clima, las deudas, el tiempo desde que pasaron las navidades, el tiempo que falta para, bueno, las cosas nuevas, las resoluciones que se han hecho a partir de este año y los otros niveles, no veo lo que dice la M. La Q, la Q. No, 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 pero ya esa es la ley, eso es todos los proyectos, las resoluciones que has tenido durante, que vas a ponerte para este año y los niveles motivacionales. NA, Low Motivational Liberation. Exacto, todo esto. Los bajos niveles de motivación. Entonces todo esto, según esta teoría de este científico, lo determina como el lunes tercero de cada mes de enero, es el lunes más triste de todo el año, el día más triste de todo el año. Pero también se celebra hoy también el nacimiento de Martin Luther King. No, no es el nacimiento. Que fue el 16 de enero, pero... El 15, el 15 de enero, pero óyeme el dato, la semana pasada... No, el 16. No, el 15 de enero. Bueno, el hecho es que hoy en Estados Unidos se conmemora el tercer lunes de cada enero el natalicio, independientemente de que no sea el día del natalicio. No puede ser el natalicio y se conmemora cada tercer día. No, se conmemora el día de Martin Luther King, de los derechos humanos, pero el natalicio fue el 15 de enero de 1929. Y recordamos que en 1963, él, un cristiano que estaba trabajando en pro de los derechos de todos los ciudadanos, que él decía que él quería tener igualdad. Un señor de color, para ponerlo en el término de la época, donde los negros tenían un baño aparte del de los blancos, iban a escuelas diferentes a las de los blancos, tenían un trato a la hora de votar diferente al de los blancos. Y él, siendo un hombre cristiano, educado, en una forma un tanto revolucionario, porque lo que hizo fue una revolución en su época. En la estatua de Abraham Lincoln, el día 15 de enero de 1963, pronunció un discurso que hoy lo conocemos y recordamos. Yo tengo un sueño, I have dream. Y él decía, el sueño de ver materializado, de tener todo esto, igualdad dentro del género humano, de que no se nos trate diferente por el color de nuestra piel. Si hay alguna imagen de Martin Luther King por ahí, que podamos recordar que existe en fotos, uno de los discursos más importantes y prominentes que fue emitido en el 63, como les decía. Un hombre que hace 47 años fue asesinado por sus pensamientos. Esto es de verdad bastante interesante y que nosotros en República Dominicana, en el mundo, valoramos, destacamos. Decía yo que sigo teniendo un sueño, decía él, se trata de un sueño que está profundamente enraizado en el sueño americano. Pronunció King ante más de 250 mil personas en una manifestación celebrada frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington. Tengo un sueño, que un día esta nación se levante y viva el auténtico significado de sus creencias. Así mismo recibió, por este discurso y por sus motivos, el Premio Nobel de la Paz en 1964. La primera persona del mundo occidental que ha demostrado una lucha puede ser ganada sin la violencia. Esta es una forma de vida y lo que muchos norteamericanos todavía siguen tratando de emular. El ejemplo de Martin Luther King. Así es, muchas gracias. Vámonos entonces a la portada del periódico El Nacional, Albertico Caminero. Buenas tardes, amigos televidentes. Las principales informaciones con sus titulares en El Nacional. Ahí ustedes lo ven en pantalla. Pistolero mata cuatro en San Cristóbal. Entre los muertos hay un cabo de la policía. También hirió un sargento y un civil. En la foto principal, ahí está, juramenta comisión. El presidente Danilo Medina juramenta esta mañana en el Palacio Nacional a los miembros de la comisión designada para organizar los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Guerra de Abril. La comisión la integran 21 personas y fue designada el pasado año mediante el decreto 492-14. Arriba, con la foto del jefe de la policía. Jefe de la policía dice, pondrá fin a peleas entre choferes. El mayor general Manuel Castro Castillo afirmó que bajo ninguna circunstancia permitirá que continúen las muertes por el control de rutas. Abajo, patrulla de la policía mata a dos hombres perseguida tras robo. Eso es en Puerto Plata. Dicen que Moisés Figueres Difo y Avis Peña Joaquín robaron la vivienda de un mayor de la Armada. En otra información, consulados de República Dominicana cobran tarifas abusivas. Lo admite el canciller. Andrés Navarro prometió que esas tarifas serán desmontadas para establecer cobros razonables. Pero, ¿cuánta violencia este fin de semana y hoy lunes? Mire, cuatro muertos de San Cristóbal. Dos muertos que perseguía la policía. O sea, dos personas que persiguió la policía muertos. Son seis. Dos muertos el sábado. Son ocho. Y dos muertos en Cotuí. Son diez muertos mal contados y sin hurgar mucho. Solamente así lo que se ve y lo que se nota. Oye, ¿cuánta violencia, Dios mío? Así es, ciertamente. Y continuó la violencia esta tarde, verdaderamente, luego de estos acontecimientos de este fin de semana y hoy lunes temprano. Veamos los detalles de otras informaciones con Joana Venezuela. Así es, algunas informaciones bien relevantes de esta tarde. La policía nacional se suicidó, dijo la policía nacional, se suicidó de un disparo en la SIN, el joven Yurle Aneuri Heredia Félix, quien estaba acusado de matar. Alia El Mural. Así es, de matar a cuatro personas y herir tres esta madrugada en la ciudad de San Cristóbal. Sí, esos son los cuatro muertos de la noticia principal del nacional. Que ahorita vamos a dar ese detalle, ¿cómo fue que él lo hizo? Sí, yo va. Así es, Heredia Félix, a quien apoderaban el morado, se dio un disparo, pero expiró en el hospital Juan Pablo Pina. La bala que le quitó la vida a Heredia hirió al triciclista Fernando Fidel Medina, de 53 años, quien pasaba por la calle. Qué mala suerte. En estos momentos es operado de emergencia en el referido hospital. Félix había asesinado en un acto de venganza por la muerte de un amigo, a Luis Villar Tejeda, de 30 años, José Altagracia Pinales, Narciso Manuel Brea Figuereo, de 21 años, Narciso Manuel Bertré, de 21 años, repito, y el cabo de la policía, Ricky Gabriel Agüero, de 34 años. Es la información que ofrecía el vocero de la Policía Nacional, Jacobo Mateo Mosquete, hace unos minutos. En otra información, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, informó que autorizó hoy a las prestadoras de servicio de telefonía a suspender de manera parcial el servicio telefónico a los usuarios que realicen llamadas molestosas, obscenas, morbosas, insultantes, así como reportes falsos al Centro del Sistema Nacional de Emergencias 911. La medida está contenida en la resolución 048-14, que emitió el Consejo Directivo del Indotel a todas las prestadoras de servicios de la República Dominicana. En otra nota, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana acogió el pedido de la Junta Central Electoral para que, nueva vez, realice una auditoría a esta institución con el propósito de profundizar la transparencia con la que se administran los recursos en los diferentes procesos que dirige el órgano electoral y del registro civil del país. Recordamos que ya la Cámara de Cuentas había auditado la institución, pero como han surgido algunas cuestionantes por parte de instituciones que no tienen que ver con la auditoría al proceso cada año a la Junta Central Electoral, pues el Pleno de la Junta Central Electoral, en nombre de su vocero, el presidente de la Junta, pues solicitó a la Cámara de Cuentas que auditen nueva vez y que las personas que quieran saber cosas específicas, que envíen sus preguntas a la Cámara de Cuentas diciendo qué quieren saber de la Junta, que ellos no sepan y les serán respondidas en esa auditoría. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, presentó el proyecto Escudo Paz, que dispone la asistencia gratuita para la recepción de alertas de auxilio y denuncias para la… en los casos que comprometan la seguridad, la integridad o la vida de personas vulnerables ante situaciones de violencia doméstica, intrafamiliar, explotación sexual y hechos delictivos delictivos, cuya… es una aplicación que la pueden bajar en su teléfono móvil, el… la app es escudopaz.pgr.gov, de gobierno con B larga, .deo. Es un sistema que está implementando, que está poniendo en funcionamiento la Procuraduría General de la República para estar en contacto directo con las personas que sean víctimas de violencia doméstica, violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia en la República Dominicana. Bueno, ahí están las principales informaciones vertidas luego de la publicación del periódico El Nacional. Ahora nos vamos a las internacionales, que si están duras, bueno, don Freddy Sandoval con ellas. Adelante, don Freddy. Señor, la prensa del mundo, la prensa internacional recoge hoy el hecho más importante ocurrido, que es la muerte, todavía no se sabe si es accidental o planificada, de un fiscal en Argentina de nombre Alberto Nismar, 51 años de edad, abogado, experto criminalista, profesor de derecho penal, pero además fiscal especial del gobierno argentino. Estaba encargado de las investigaciones del caso del atentado terrorista que ocurrió en 1994 en Argentina, que cortó la vida a 85 personas y dejó otras 100 heridas. Él, en su investigación, según lo reveló a la prensa la semana pasada, relacionaba a la presidenta Cristina Fernández, de ser la responsable de haber negociado con los dos iraquíes responsables de ese acto criminal. Y dice que ella negoció su libertad. Un caso gravísimo, por lo cual el Congreso Nacional lo llamó para que compareciera hoy en audiencia pública al Congreso Nacional. Ayer en la noche fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza. La prensa argentina ligada al gobierno inmediatamente calificó el caso de suicidio. El canciller argentino dice que lamenta la muerte del fiscal porque involucra a la presidenta Fernández. La presidenta Fernández ordenó desclasificar todas las informaciones que manejaba el abogado. Una caja de documentos y de grabaciones que él iba a llevar hoy al Congreso. Los medios de oposición dicen que se trata de un crimen de Estado que pudiera tener serias consecuencias para la presidenta Cristina Fernández. Argentina está en un año electoral y ese caso de involucrar, que ese abogado involucra a la presidenta, la pone en una situación difícil. Hoy esa es la principal noticia que circula en el ámbito de la prensa internacional. Sin embargo, hay otras y es el caso de la proyectada visita de una comisión oficial norteamericana a La Habana, Cuba, para iniciar formalmente el jueves las conversaciones que van a tratar de dar los primeros pasos en firme para la reanudación de las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas entre Estados Unidos y Cuba. Dos mujeres escambesan las delegaciones, una subsecretaria de Estado para los asuntos latinoamericanos del Pentágono, se llama Roberta Jacobson, y también una señora que tiene que ver con las relaciones de Cuba con Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana. Información importante de hoy, el petróleo venezolano cayó hoy por debajo de los 40 dólares, 38. ¿Cuál es ese, don Freddy? El petróleo venezolano. El venezolano. Sí, el venezolano, 38 pesos. Igualmente el anuncio de la conformación de un gabinete con 18 nuevos ministros y 16 secretarios de Estado que ha hecho el nuevo primer ministro, Evan Paul, de Haití, es un paso en firme hacia recomponer la continuidad del Estado que se perdió cuando cesaron en sus funciones los miembros del Parlamento. De toda manera, en Haití la situación no sigue fácil. En Ucrania, los independentistas pro-rusos recuperaron el aeropuerto de Donetsk y se habla de que hay unos 200 soldados regulares muertos. Importante del periodo es el anuncio de que mañana el presidente norteamericano Barack Obama se dirige a la nación y se espera que así como ha hecho avance en diferente orden en sus promesas electorales, mañana sorprenda a la opinión pública norteamericana con el tradicional discurso a la nación. Finalmente decirle que todo listo para el miércoles, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde han confirmado 70 jefes de Estado, delegados de 140 países y 1.500 invitados especiales de todo el mundo. La agenda de Davos este año, dos puntos fundamentales. Estado Islámico, precio del petróleo. Bueno, ahí están las informaciones internacionales a cargo de Don Freddy Sandoval. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Después de la pausa venimos con más contenido. El poder de la tarde con César Medina. El poder de la tarde con César Medina. Señoras, a esta hora de la tarde ya tiene unos minutos de iniciado el denominado Pacto Eléctrico. Se inicia esta tarde en el Palacio Nacional. La reunión estaba programada para las 5 de la tarde y sería encabezada por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Recuerdan ustedes que una de las cuatro grandes promesas de campaña del presidente Medina cuando hacía su propuesta como candidato presidencial era el Pacto por la Educación que ya se logró y se ha avanzado muchísimo. El Pacto Eléctrico que durante dos años y pico no pudo arrancar. Después de mucho cotejo es hoy esta tarde que se ha formalizado su inicio. Tiene programado un plazo de seis meses que debe ser presentado al país final y oficialmente el 26 de julio de este año. Los comisionados, ustedes lo conocen en su mayoría todo, porque los actores tanto del sector eléctrico oficial como del sector eléctrico privado son lo mismo, lo mismo que han firmado todos los pactos y todos los acuerdos y todos los negocios que se han hecho en el país. Pero sí decirle que hay buenas esperanzas de que a partir de lo que salga de este pacto pudiera cambiar la cosa si se aprueba algo parecido a la propuesta del gobierno que fue colgada anoche en el portal de la Presidencia de la República. Es una propuesta interesante, llena de buenas intenciones. Apenas tiene 12 páginas. El que pueda que la busque porque es bueno conocerla. ¿Qué plantea el presidente Danilo Medina? ¿Qué plantea su vocero fundamental del sector eléctrico que es el licenciado Rubén Bichara? Pero, ojo al cristo, como dice Luisín. Entre los comisionados oficiales hay gente que no son santas. Ahí está Tony Iza. Ahí viene usted con su mala fe. No, no, ahí está Tony Iza, mi amigo, pero que él ha sido parte de esos negocios. Ahí está Montalvo, que también trabajaba en la CRE cuando se firmó el otro pacto en el gobierno de Leonel, en el segundo gobierno. Entonces, de ahí yo sé que Bichara es un hombre bien intencionado y que no ha participado en pactos anteriores ni en negociaciones. Pero lo cierto es que si se logra conseguir que se apruebe algo parecido a la propuesta del gobierno, el país que ha estado clamando por un sector eléctrico más organizado, más humanizado, menos comercial y agresivo para los bolsillos de la población, estaríamos dando un gran paso. Lo de hoy es el inicio protocolar formal de lo que es esta jornada de trabajo tan importante. De ahí vamos a oír el discurso del presidente y vamos a conocer también las delegaciones para componer la mesa de trabajo que se van a individualizar para ir conciliando todas las posiciones. Pero ojalá que en seis meses estemos ya en presencia de un pacto eléctrico que beneficie la sociedad dominicana, que baje los precios, que tenga un servicio más estabilizado y sobre todo que se pueda bajar esos más de 3.000 millones de pesos mensuales que paga el Estado a ese barril sin fondo que se llama la industria eléctrica privada. ¿Subsidio? Sí, ese subsidio es de los bolsillos de nosotros, de los que pagamos nosotros. Es así, miren, también una de las cosas fundamentales del presidente Danilo Medina cuando asumió el poder fue el pacto por la educación, que ya usted lo dijo que se cumplió, el pacto fiscal que también lo firmó y ahora el pacto eléctrico. El pacto eléctrico que estaba programado para iniciar en diciembre, a mediados de diciembre, el 15 de diciembre. Pero Gustavo Montalvo anunció al país que con motivo de las festividades navideñas, bueno, pues era necesario que se pospusiera para inicio este año. Creo que es fundamental. Es fundamental porque tenemos una carretera eléctrica, una carretera eléctrica completamente desarrollada. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema eléctrico tiene fallas porque muchos de esos, muchos de esos, de la transmisión de energía se pierden el camino. Hay que reducir al máximo esa pérdida, pero también hay que reducir al máximo la ilegalidad que hay. Mientras una gran parte de la población, que es la clase media alta, paga constantemente y mensualmente su tarifa eléctrica, hay una gran parte de la población que goza de mayores privilegios en este sentido, porque tienen aire acondicionado, tienen de todo, pero no trabajan ni hacen nada, no pagan energía, sino que están conectados de manera ilegal. Mientras ellos disfrutan eso, yo tengo que tener mis aparatos apagados porque si lo enciendo me sale a 20 mil pesos en la energía. También hay que reducir la tarifa eléctrica. Y todo eso es en ese pacto que hay que conocerlo. Y el presidente Danilo Medina lo sabe y lo saben los actores. Hay que reducir esa tarifa eléctrica. ¿Ustedes saben por qué? Porque mientras en Centroamérica se están vendiendo a 8, 7 y 6 centavos de dólares, aquí vendemos la energía entre 11 y 22. Oigan bien, 11 y 22, una de las tarifas más altas que tiene sistema alguno. Y eso fue como consecuencia de aquella privatización de la que encabezaba Isaac Conde, que ya don Freddy dijo que estaba en esa comisión. Isaac Conde fue de los que promovió y de los que impulsó y de los que logró hacer esa privatización, convirtiendo en tres edes, de este, de norte y de sur, las que estaban en manos de inversionistas extranjeros, quienes al final tuvieron que venderla al Estado. La compró en aquella oportunidad, creo que se hizo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Le compraron todas las sedes y resulta que volvió a estar en manos del Estado. Pero ¿qué pasa? No se puede continuar con una tarifa así de esta manera. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted busca los combustibles a dos años hacia atrás, los combustibles estaban casi llegando a los 200 pesos. Y aquí, o a los 300 pesos, perdón. Y aquí se está vendiendo el combustible, el más caro, por debajo de los 200, a 195. Por ahí están los combustibles que se utilizan para muchas de estas plantas. Pero además, hay que terminar en este pacto eléctrico esa arrabazada, esa ilegalidad, ese abuso de tener una empresa como la Coyentri apagada, pagando 400 millones de pesos, de dólares, por mantenerla apagada. Eso no es posible. Eso no hay posibilidad que se pueda mantener una situación así. ¿Por qué? Porque si enciende, es una tarifa altísima que entonces habría que pagarla. Usted sabe que el Estado vende el combustible en función de cuando entran los generadores. El que venda a 22, el más caro, que es 20, 22 pesos. Entonces, a eso se vende todo el sistema. No importa que yo venda a 16. Por eso, cuando entra la Coyentri, entonces hay que vender a 40. Y eso es una barbaridad. Lo importante es que ese pacto eléctrico y la gente confía en el presidente Danilo Medina y estará atento a los anuncios que haga y hacia la trayectoria que piensa llevar el sistema eléctrico y ese pacto eléctrico que se va a realizar en el día de hoy y que va a concluir en seis meses. Y que ojalá, que ojalá que sea efectivamente como se tiene estipulado para julio, mediados de julio o por lo menos a finales de julio. Estamos hablando de exactamente seis meses sin contar el mes de enero, donde ya se tendría previsto todo lo que llevaría este pacto eléctrico, que si se logra hacer, si se logra materializar, sería otro de los grandísimos logros del gobierno del PLD encabezado por el licenciado Danilo Medina. Y hay que pensar y hay que recordar que, por ejemplo, nosotros, los dominicanos, todo el mundo necesita de la electricidad para una u otra cosa. Hay mucha gente que tiene sus negocios en su propia casa. Y esto también tiene que ser parte de todo lo que intervenga dentro de este pacto eléctrico. Hay muchas situaciones que nosotros vemos. El fin de semana, justamente, dentro de una oficina, hablaba una persona de que no le llegaba la tarifa muy alta porque él la manipulaba. Y yo decía, ¿pero cómo se puede manipular? Sí, tú buscas a alguien que sepa de eso y te manipula y tú te llega. Porque es que si tú te pagas lo que te llega de la electricidad, entonces tú vas a pagar un dinero muy alto. Eso es corrupción, señores. Todas esas cosas son las que tienen que estipularse dentro de ese pacto eléctrico. Y precisamente para evitar pagar tarifas tan altas y que solamente una parte de la sociedad esté pagando, es que nosotros debemos regularnos. Si la electricidad se llevara como las telefónicas, que usted solamente puede consumir lo que paga, puede ser prepago, puede ser con un plan mensual, esta situación de la tarifa eléctrica tal vez no nos estuviera dando tan duro. Pero también el hecho de que todo el mundo que consume electricidad la pague. No puede ser que caminero, como lo que decía, si él consume su aire acondicionado le tengan que pagar 20 mil pesos y otra gente que está consumiendo tal vez aire, radio, televisor u otros equipos, no tenga esa responsabilidad de pagar. La República Dominicana, los dominicanos tenemos un cierto, cierta deficiencia en la responsabilidad de ciertos servicios porque creemos que el Estado debe subsidiarnos todo eso y no es así. Si queremos un país desarrollado, si queremos seguir echando para adelante, necesitamos hacer que todos seamos iguales ante la luz pública. Y una de las cuestionantes y por lo que hemos visto que durante años el país se levanta a las calles a hacer huelgas, nosotros lo vemos, no todo el tiempo, pero sí se hacen, se hacen manifestaciones porque en el barrio tal no llega la luz, porque en el barrio tal no hay agua. Pues efectivamente, esa es una de las cuestionantes y de los retos que tiene el gobierno de la República Dominicana para que los ciudadanos podamos estar elevándonos o llegando a ser un país todavía en vías de más desarrollo. Uno de los puntos principales de un país desarrollado tiene que ver con electricidad y nosotros lamentablemente es un tema que se ha quedado relegado porque ha habido otras prioridades. En este caso, el gobierno está iniciando el mes de enero con con estas sesiones de reuniones para delimitar todo lo que va a encarar este pacto eléctrico, que qué bueno, porque si no lo hace en el 2015, no creo que tenga chance de nada en el 2016 por ser este un año previo.